Gracias. 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 La noticia. Vamos a presentarles esta nota en una visita que hubo por vacancia, por el estadio y que nosotros le quedamos queriendo el martes pasado, una visita que se va a reconocer en forma inmediata cuando aparezca la nota que lo hicimos. Todo esto es todo un día, nada más. En principio, los anillos que respaldan las elecciones de defensa de justicia. Aquí tenemos a un ganador de la semana pasada cuando planteamos el interrogante ¿Qué jugador jugó mucho tiempo en defensa de justicia y después pasó a los ángeles? Y jugando para los ángeles enfrentó a defensa de justicia. ¿Qué para acá se va? Bien. ¿Cómo se llama? Efectivamente. Efectivamente. Gustavo. No sé, no, 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 no. ¿Qué jugador jugó mucho tiempo en defensa de justicia? Era jugador, era jugador mucho, tío. ¿Mucho, mucho? No. ¿Lo está dicho, no? Sí. Sí, no, no, no. ¿Qué jugador jugó mucho tiempo en defensa de justicia? ¿Qué jugador jugó mucho? En el barrio de Caramide. Sí. Muy bien. ¿Y qué jugador jugó mucho? La pelota. ¿Seguro? Sí. Con lo menos en la pelota de la ciudad, ¿no? Sí. ¿Cuándo vas a la cancha o no vas? No, a veces voy. ¿Cuándo vas a regresar? Sí. ¿Estás con tu papá? No, solo la mía. ¿Se van a seguir? Sí. A ver, le invitaron. A ver, acercate, eso. Mi hermanita también, ¿cuándo vas a ir? ¿Cómo se llama mi hermanita? Daniel. Daniel. Sí, ¿cómo se va? ¿Cómo se va? Bueno, yo creo que algún tiro más, pero la cara no cambia, ¿no? Para tan gusto. El soy de defensa en la que me dijo prácticamente inmadural, ¿no? No, el soy de la exhibición. ¿Qué es la exhibición? ¿Qué es la exhibición? A ver, ahora, profesional. Sí. Aquí abajo. Correa, Loco, Lontarini, Busto y Cortés. Correa. El Piederno. ¿Roberto? Rito. Rito. Y Roseli. Sí, Roseli era de este. De este. Y después Briega. 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 Y mucho la voz. Bueno, por ahí pasaba el video. ¿De qué estuvimos hablando en las ediciones acá? Bueno, vos de vez en cuando despertaste ahí por distancia de defensa. Sí, voy de lo tal, mayormente. Yo no puedo. Pero de lo tal, mayormente, si lo más de los tíos delimitación y vos, voy yo. ¿Y vos? ¿Alcunos ya? No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. que la lista se encontraba en la universidad, ahora ya no en la carrera de periodista, pero bueno, el director del periodista como un interés de ejercicio. Vamos a continuar y seguramente creo que vamos a tener la posibilidad de entregar los dos de los premios, pero fundamentalmente los convocamos a seguir participando. Nos sigue llamando al 255-1882 o al 255-5041 y la pregunta de hoy es, Julio Ricardo Villa, además de director técnico, ¿qué otra función cumple? La vida química tiene una importante función en su pueblo natal, en Rafa Pérez. Es notorio, es público, pero además lo mencionamos el martes pasado por el vecino Filoneta. Nos dice de qué se trata y comienza a jugar con la pelota que fue en semana a semana en disposición de otro que doy y también por la camiseta de los jueces de ejercicio. Vamos a la primera canta y continuamos con toda la perioda prometida. En el caso de los niños por ganar seis, les gusta recibir a otros de los ganadores, todos los que queráis, ¿cómo será Emilio Noé? Dos. ¿Cuántos veces eres? Dos. ¿Seis años? Emilio Noé, que respondió a grudas de papá, ¿no? Se lo acercaban, que es importante. Sí. Como te gusta, vos me dices que te gusta la camiseta porque te gusta la pelota, ¿no? Sí. Bueno, como ya vimos, el comitivo acerca a los dos, así que vamos a entregar dos de los balones que pone el jugo ciudadano propiedad y vamos a reservar la camisita para la próxima semana. ¿Vuelas al FAS? ¿Vas a ser tuyo o estás esperando un poquito más? No, señor. No, señor. ¿A dónde sigas? ¿A la escuela? ¿Vas a la escuela ya? Sí. ¿A qué escuela vas? Al centenar. Al centenar y bueno, ya. Imagínate acá a mandarle un saludo al equipo de centenar y me voy a buscar a este otro, ¿eh? Claro, yo quiero ir a la escuela ya la madre, ni lo hay. ¿Qué le llaman, señorita? Estás ahí. ¿Carina, suena más? Bueno, mira. ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Lo está en la vida o no? Bueno. Un gusto de entregarse herida, no el dinero. O sea, es cierto. Muchas ganas había metido al hombre. Pero el cierto... Ah, espera. No te va a salir de la escuela, primero. Vamos a hacer ejercicios correspondientes a la semana. Nosotros nos habíamos preguntado en el año pasado si nos hicieron los dos terceros que se querían hablar de defensa de justicia durante todo el termino de primera vez. Uno, obviamente, es el titular y es el más colectivo. El otro, les pasó un poquito más. De cualquier manera, los dos ganados, creo que la mayoría de los que están en el segundo momento. Pero vamos a ver, aquí tiene la suerte de haber aceptado y de ser elegido por el gobierno que nos va a ayudar a pasar un paso limpio. El primero que sale, se gana la camiseta de defensa de justicia. A ver, pasé un poquito acá. Contesta bien. Ferreira y Bernada. Parla Esteban. Parla Esteban y contesta con los nombres de Ferreira y Bernada y se gana la camiseta de defensa de justicia. Y ahora me ayuda otra vez en el lleno y vamos a ver el ganador de la pelota. A ver, está bien, es lo que me dice. Ese es lo que me dice. Bernados y Ferreira. Hernán Pastor. Hernán Pastor, entonces, se gana la pelota que ponemos en disposición y que seguramente entregaremos la semana que viene. Y Beltero, Parla Esteban, se gana la camiseta de defensa de justicia. Gracias, señoriano. Muy amable. Nosotros continuamos tratando de reflexionar lo que le habíamos conocido. La gente está, incluso a saber qué va a pasar con el juicio, en este momento. Vienen carácter, muchos disfruten del mundial y del seleccionado. Otros, su preocupación pasa por algún equipo de primera. Pero todos, también, preocupados por el sentido de eso. Hablamos con el juicio de la defensa de justicia. Lo tenemos ya, ha sido un estudio. Y vamos a hablar con él para preguntarle qué pasa con el juicio. Y se queda, se da los interrogantes que planteamos el juicio. Y vamos a repasar todo el equipo de defensa. A ver, ¿qué jugadores ya están del plantel? Y en quién están que pensar para integrarlo definitivamente. La tarde está muy breve y después la charla que me viene. ...Rincón, en el defensa de justicia, y para hacerlo, recibimos al vicepresidente de defensa, Hugo Ibanés, de que podemos hablar de muchos temas, pero hoy te queremos convocar para que hablo específicamente de fútbol. Desde el mismo etapa, Hugo, iba a comenzar otra, obviamente. Sin duda. Terminamos en una etapa que para nosotros, dentro de todas, es ilusitosa. No llegamos a la necesidad, no llegamos a la final y a la agenda. Pero bueno, en base a los equipos que habíamos perteneado en su momento, creo que hemos logrado un meritorio tercer puesto y cuarto puesto en la segunda rueda. Bueno, estaríamos en las finales con Hugo Ibanés, pero no estamos decepcionados para nada. La gente se pregunta cosas concretas. Vigia, ¿sí o no se vive? ¿O hay una etapa de espera para saber la decisión final? No, con Vigia llegamos, bueno, se tomó una licencia como todo el plantel, quedamos con que Vigia se reúne con nosotros en marzo, vamos a cargar el día miércoles, para dar una contestación, pero ya le podemos decir a la decisión que Vigia en un 99% va a ser el director del interés en que se sigue. Se sacó Vigia en una charla que tuvimos en el programa pasado, que se sentía halagado porque de ciencias lo creció la renovación, incluso antes de que se definiera toda esta etapa del fútbol, en la primera vez, ¿no? Sí, es real. Bueno, yo hago a la arena, aparte de ser vicepresidente del club, hago a la presidente de fútbol y apenas terminó la segunda rueda, o sea, antes de empezar las finales que jugamos con los Andes, le ofrecí la renovación del contrato como una forma de hacerle ver el conformismo de la dirigencia de Defensa de Justicia. Más allá de su último resultado. Sí, era mucho más allá de todo ello, estábamos totalmente conformes con la campaña realizada, queríamos el torneo, por supuesto, eso no hay ninguna idea, pero bueno, había que darle una prueba de conformidad a Dídez y le permitir que el mejor juez. Hugo, ¿por qué no hacemos un repaso? Yo sé que hay falta tiempo para definiciones, para el futuro plantel, pero ¿quiénes son los jugadores que pertenecen a Defensa y que ya, de alguna manera, tienen asegurada la continuidad para el próximo torneo? ¿De acuerdo? Sí, sí, mira, si querés lo hacemos, si querés lo hacemos un repaso todo puerto por puerto. Adelante, ¿alquero? Empezamos con el arquero. Nosotros terminamos con el bolsa de armada de titular. Con el bolsa de armada tendremos que esperar lo que ocurra con Quilmense. Así, el interés de Defensa es que darte la bolsa de armada. Ya sea otro préstamo, ya sea porque el jugador se le pueda comprar el pase. Bueno, queremos quedarnos con el bolsa. ¿Lo quedamos con él ya? Ya lo quedamos con el bolsa. Y con el bolsa, por supuesto, tenemos el sentimiento interés, pero, bueno, falta saber quién es lo que va a sentimiento con el jugador. ¿Cerrero y el chico de los inferiores? Cerrero creo que no, que no se va a quedar. Y el chico de los inferiores, por supuesto, va a llegar bien a los tres. Con el futuro barrio, ¿no? Con el futuro tremendo. Y aparte empujando detrás a otro chico, que todos le llaman el delirón, pero que es un gran arquero también. Sí, tenemos un gran futuro ahí. Bueno, marcador de punta derecha para subir el orden. Seguimos con Mariano, que Mariano es nuestro, pertenece al club, así que Mariano sigue. Todo el mundo sabe quién es, pero se trata de la Juana de la Fuente, correcto. Uno a veces los nombra así como si fueran los hijas de uno, pero sí, Mariano de la Fuente, correcto. Luego pasamos a Hugo Flores, también jugador del club, y consideramos que también no hubo ese chico de edad. De Gustavo, Gustaviño, como le decimos todo al brasileño, bueno, actualmente está licenciado, tengo que esperar respuesta de Villa, porque el pase es él, y en base a Villa dice que lo necesita o no, bueno, en base a eso va a obrar ese ejercicio. ¿El pase es del jugador? El pase es del jugador. ¿Y Silva? Silva será otro tanto. Silva, el pase es de Silva. Silva es un caso raro, había pertenecido a la empresa, la empresa, por una serie de trámites ya lo dejó libre, por lo tanto el pase es de Silva. De interesarle a Villa, de interesarle al cuerpo técnico, bueno, también negociaríamos con Silva si es que queremos. ¿López? ¿Lacosta? Lachia López, nuestro. Acosta, o Tahuici, como le decimos nosotros, no, no es nuestro, es el pase propio de él, y no creo que hagamos eso de la oficina. Bueno, ¿pansamos a Mediocampo? Mediocampo. Vamos con Correa, que le pertenece a Defensa y Justicia. ¿Lo van a vender? Yo creo que en Defensa y Justicia se puede vender, no voy a decir todo porque sería mentira, pero hay jugadores que sí se pueden llegar a vender, pero por ahora, y eso le digo a todos, no hay oferta por ninguno. Los más vendibles, como dice la tribuna, porque yo también soy bien, que aparte de Vicente, serían Mariño y Correa. Pero todavía, ofertas concretas, por ambos no hay. Hubo mucho latifondo, mar de fondo y demás, pero no, oferta concreta ninguna. Bueno, Correa es el club. Basque, Basque es de la empresa. Creo que también este Basque con una de ellas lo queda libre, así que con Basque tendría que saber con Villa, si es que me interesa que permanezca con él. Ribero, Karim, Ribero está préstamo, o sea, salvo que Villa me pida que lo retenga, o sea, aquí estamos hablando de lo que estoy... Lituaciones contractuales, no de que me interesa el técnico para que contara, porque tengo que esperar en su momento que Villa se sienta y me diga, bueno, Hugo, yo quiero este, y este jugador que se quede dentro. Eso, bueno, Defensa va a ser el esfuerzo posible como para detenerlo, por supuesto. Karim, Karim es jugador del club. Por izquierda, no sé si voy a norte, pero bueno, Olivera, Rojas, por ese puesto, por aquí hay un otro sitio, ¿no? Olivera es nuestro, el jugador del club. Rojita está préstamo. ¿Qué pasa es él? El pase es de Rojita. Así que tendríamos que esperar una charla con el padre, y aparte también habría que esperar que el técnico tiene interés en que permanezca. También tengo otro volante que es esta, que ese año habría que hacerle contrato. También tengo que esperar a Sevilla, o sea, todo en base a Sevilla, firma el contrato el día miércoles, y a partir de ahí, ya me dará una lista ahí. Es bueno ir recordando quienes son del club, quien no, Teta, obviamente más del club. Pasamos un poco más arriba, y allí teníamos presencias como la de Carrera, la más importante. Creo que Hugo Rodríguez se alternó, y Romero, se lo explico también. Y si me escapa alguno que haya jugado, bueno, Marinho, obviamente, pues ya lo había mencionado, ¿no? Marinho, ¿el pase le pertenece? El pase es de Defensa y Justicia. El pase de Marinho es de Defensa y Justicia. El Fidel Romero, vino de los inferiores y de Defensa y Justicia, obviamente. Y tenemos a Hugo Rodríguez, que el pase es de Hugo Rodríguez, que también tengo que hacer aquí, el técnico de la gente que permanezca o no. y después, uno de los más importantes, la delante de la Trinidad y Justicia, es Walter Carrera. Con Walter Carrera, el pase es de él. Se le hizo un ofrecimiento por el pase, para comprarle el pase. Lo que ocurre es que Walter le había dado prioridad a Quirmez. El pase de Walter Carrera lo está manejando Camaño. Se le hizo una oferta y estamos a la espera. No es que más que nada en Chico está a la espera para ver si Quirmez hace uso de la opción o no. De lo contrario, tendría que ir a la opción. ¿Estaba pasado en la canción de Quirmez? Por aquí apareció una versión de que habría empezado a cerrar los Andes que se les dio en carrera de 18 años? No, mira. Lo que fue real, realmente de los Andes, es que se comentó también, pero también sabemos que lo tiene practicando a la anterior nueva que tuvo la FED en Cala Guerra, que es muy conocido, vivido a ser, así que también lo tiene más fuerte. O sea, que no creo. O sea, hasta ahora murmullo de Carlos, vamos a decirle, pero real, real no sabemos nada y al pibio no le digo nada. Bueno, hicimos el repaso. Ahora falta esperar la charla con el técnico, ojalá se dé la confirmación como decías vos. Y aquí Villa va a evaluar con los directivos las precediciones y las posibilidades. ¿Apareció algún nombre ya? Más allá de esto. No, no. Todavía nombres ninguno. Mira, después me decís si me lo puede decir o no. Yo te pregunto primero si apareció un nombre. No, mirá, no, no. No es que no te lo pueda decir. Si arriba alguno yo te lo diría. Lo que ocurre es que, bueno, todos los dirigentes, todos los amigos de defensa, todos tienen un jugador para probar. Vos sabés cómo es eso. Termina el campeonato y todos tienen algún jugador para probar. Si probás, las casas de los críos que empieza el otro campeonato y estamos probando jugadores. Pero así, profesionales. A traer todavía no. La persona invitada para traerlo, pues sabés que nosotros tenemos una persona salariada, contratada, que es el Rodolfo Guerrero, quien es en definitiva el que nos acerca a los jugadores. Pero todavía no se movió porque no tenemos pretensiones de Villa, ¿no es cierto? Villa no tiene que decir... La última vez que vimos hablando y nos dijo, bueno, me interesa, no sé, tener otro dos, tener otro cinco, tener otro nueve. Bueno, pero... ¿Hay nombre o no? No, ninguno. Hay que plasmar todo esto a la parte de Villa. No creo, no es un técnico de pedirse nombre, sino que a lo mejor nos dé opciones, uno de tres, cuatro, cinco opciones, bueno, uno de esos es lo que quiere. Y bueno, habrá que ponerse a trabajar y buscarse a eso. Bueno, Hugo, te agradezco. Hicimos una radiografía de cómo está la cosa. A lo mejor, para muchos le dimos una información, para otros simplemente le recordamos cómo estaba porque ya la conocían. Pero martes a martes vas a tener que aparecer por este rincón para seguir avanzando porque ahora hasta que lleguen la realización o mejor dicho, la iniciación del próximo torneo se va a cerrar todas las semanas alguna novedad. No, no, sin duda. Y a partir de que nosotros vayamos teniendo novedades ya te digo, mira, la semana que viene nos reunimos con Villa. Así que el Prog el martes próximo y si quieren ya vengo les confirmo el tema de Villa. Ya les confirmo si es que tengo algún jugador si es que tenemos algo para que la afición. Aparte porque queremos que el programa no pierda el interés porque yo también soy nacido solo viviente de este programa no quiero que pierda el interés y aparte porque a toda toda la afición le interesa como va a defender. Gracias, Hugo. Fudo a nuestro vicepresidente y medio responsable de la cosa del fútbol que es la más complicada entre el club, ¿no? Que es la más complicada de todos, sin duda. Pero es también la que te llevó a integrarse a tú, supongo. Sí, 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 no solamente eso. No, mira, yo en algún momento yo siempre comentaba, no sé, yo estoy de aquí a venir a los reportajes. Lo hice más porque me lo pediste vos hoy. Siempre decían como uno llegaba todo y siempre llegaba el club y la forma que llegaban. Cuando yo llegué en términos de una asamblea que se hizo que el distrito de nudo decía que eran muy pocos los que estaban trabajando y que no tenían ayuda. Y me puse a hacer un malanque y era real. Yo siempre iba a la cancha me desahogaba todo el infierno ese que no trae en la semana y nunca llegué. Así que me puse a ayudar y de poquito a poquito me fui comprometiendo y sinceramente yo creo que me he comprometido demasiado, ¿verdad? Gracias, Hugo. Hasta cualquier momento. Seguimos nosotros en Defensa 2.000. Bueno, supongo que después de escuchar al vicepresidente de Defensa Hugo Ibanés un hombre vinculado específicamente al fútbol de Defensa y Justicia estará un poco más informado de qué es lo que va a pasar. Ya tiene un panorama un poquito más claro de cuáles son los jugadores que parten en la club cuáles son los que pueden seguir que hablando con el club para continuar. Que Lidia está aquí que es muy posible que continúe que se espera el fin definitivo y ver que se confeccione una lista de posibles jugadores para el próximo terreno. De todo esto vamos a continuar avanzando semana a semana porque seguramente hasta el momento de transformar el campeón definitivo para el próximo tercámen de la red pasarán algunos días y estaremos minutos a minutos tratando de saber un poquito más para compartirlo con todos ustedes. Ahora queremos abrir un espacio para de alguna manera compartir también la fiesta de un club de esta primera vez que realmente demostró a lo largo de todo el campeonato el partido del ascenso al nacional de la ciudad 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 de esa lucha de esa lenta de la ciudad el gol del año centro de Mario Gómez y cabezazo del año en el primer palo y el sexo final de un sacarista que ya no venga. Se comenzaba porque se había comenzado como en el primer partido manejando el trámite y pudiéndose llevar por delante al equipo de sacarista que iba a esperar a ese equipo de Tigre, cada vez se venía por interrío de más. No llegaba a desear Villarreal, ahí se venía, se prefectaba a Pereira, lo bajaban al número 4 y salía Chacarita desde el fondo. Eran los primeros minutos de esa fiesta que se pidió hacer en el Estadio Monumental. Y Tigre presionó, estuvo más libre el caballero, no lo tomó tanto el Gatolip, por eso se armó mejor el juego desde atrás para adelante para el equipo de Tigre. Que tuvo ayer, quizás, un poco mejor rendimiento que en el primer partido. Pero claro, le faltó profundidad, le faltó definición a la hora de llegar al arco defendido por Arrabal. Los hombres de Chacarita, cuando venían una oportunidad de ir a los Paraguay, de Maneza a la Bocha, el cara después de los hombres en el camino se la regaló a Sir Rincón. Era una muy buena oportunidad, la más clara hasta entonces, a favor del equipo de Chacarita. Decíamos, Tato de Agostino, de Luca, Márquez, los hombres de la mitad de la cancha no tenían tanto corte como decían que dieron en el primer partido. Ahí había un remate de Monche, el número 10, a punto estaba Arrabal, eran los primeros minutos de la fiesta de Inglaterra en el salario de Ríos. Y ahí está, Tigre atacaba, Chacarita contraatacaba. Llegaba mucho menos, es cierto, pero quizás con más peligrosidad que el equipo de Rici. Aquí la palomita que no llegó después del centro de Viral a Sarabia. Y Tigre que salía siempre con ese hombre, con caballeros, manejando los hilos en la mitad de la cancha. Ese primer tiempo le tuvo mucho mejor a Tigre manejando el trámite, no teniendo, no siendo mucho más por otra parte que Chacarita, pero sí mostrando, como bien decía Darío, que en las finales, más allá de jugar bien, de tener más exquisites, de ser jugadores, más técnica, hay que mostrar otros atributos, otro temperamento para querer ganar en estas finales. Ahí se venía un intento otra vez de lucha, el número 5. Usted lo recordará seguramente con ese remate en golazo, en el primer partido que le posibilitaba a Chacarita llegar, con un brazo, con una pierna, o con más oportunidades por encima de Tigre. Y Tigre que iba, lucha la más clara, le pegó a Cristian Fernández por arriba, a Raval respondió bien, mandó el grito de gol al corner, y el primer tiempo que se iba a morir, Tigre no pudo vigilar, no pudo hacer un gol, y se le iba a complicar la cosa mucho más en la segunda etapa. Ahí veíamos cómo se caía Chico, con eso Piedre porque la cancha estaba algo bocada. Esta es otra clara, salvó Pazés, y después va a quedar lesionado, un cruce salvador realmente del defensor de Chacarita, porque estaba el primero de Tigre. Y ahí se moría el primer tiempo, pero venía otra oportunidad, fíjese, el remate de Villarreal, el número 8, una oportunidad clara, a favor del equipo de tiempo, un remate presado, se salvaba, el equipo defendido por Arrabal. Ahí se viene, el centro, fíjese, el estilo en el travesaño, como decía ser uno de los compañeros trabajando en el estadio de River, aunque lo pude por su madre, hice un centro, pero claro, son las cosas del fútbol, pegó en el travesaño, se salvaba, al arco, efective por sus visiones. Al estilo Chamos le pegó en el castro, es decir, la pelota pegó en el travesaño, que hubiera cambiado mucho la cosa si Chacarita se iba ganando en la primera etapa. Y aquí vemos como el árbitro marca el final del primer tiempo, 0 a 0, la expectativa, el suspenso, la intriga para la segunda etapa, y la gente de Tigre preocupada. Esa popular que veían hace segundos nada más, era la de Chacarita, crédalo, estaba repleta de la popular que da hacia el Río de la Plata. Ahí estaba ubicada la parcialidad de Chacarita que le faltaban tan solo 45 minutos para vivir la fiesta final, pero claro, había que sufrir un poco, aunque en estos segundos, 45 minutos, y usted que está viendo perdiendo su competencia, me foró Chacarita, apretó más en la mitad de la cancha, y tuvo no tantas ocasiones, pero sí supo manejar el tránsito, y fue en definitiva un justo ganador. Tigre que iba a ida, pero tuvo menos profundidad, quizás en la primera etapa, porque los volantes de Chacarita se pararon mejor, apareció Márquez, para apretar juego en la mitad de la cancha, y Tigre llegando por esta vía. Esa es una jugada noxal de Cristian Fernández, bien marcada por el juez de línea, porque antes estaba el cabezazo, ya había levantado la bandera. Y Tigre que iba, iba, pero no tenía profundidad. Ahí está, estaba adelantado Fernández, la pelota se ingresa en el arco, pero el árbitro marcó esta vez muy bien. El equipo de Tigre que ha intentado, ¿saben cómo está viendo? Por intermedio hay muchos pelotazos, porque tanto Cuberfino como Cacchetto, no aparecieron en el partido. Esta es una oportunidad de Fernández, que se dejó de hombres en el camino tercero, mucho dicen que fue penal. Habrá sido, sí que se travesa, o sea, por el camino, no hubo intención por parte del número 4, del equipo de Chacarita, por eso, la interpretación que fue en el partido, no podrán ese penal, que para la gente que estaba ahí en el estadio, fue claro. Sí, mucha gente quiso que sea penal esta jugada. Aquí vemos una de Agostino, mire, el travesaño le dice que no, en un contraataque de Chacarita, el cabezazo de Marquez, es la pelota que se va por encima. Volviendo a la jugada del penal, cuando vemos la reiteración de esta jugada, decimos que de la cancha nos pareció que no fue penal. Aquí en la dirección parece que sí, pero el pie de Pazés estaba antes que Cristian Fernández llegue a esa pelota. Quedan las dudas, pero aquí está el gol. El golazo de Leani, ahí era el final del partido, el centro, Leani se anticipó, así reincirió un golazo espectacular. Acaso, como Dios manda, para darle ese punto final, para darle que la alegría, que la alegría de Chacarita sea mayor aún. El golazo de Leani, ahí cuando terminaba el tiempo reglamentarista, otra vez, fíjese, Leani, anticipándose a toda la defensa del equipo de Tigre, no llegaba nunca a ser reinciones, es más, no lo podía creer. Ganaba, ahí estaba el festejo de la gente de Chacarita, la popular que da hacia y en Río de la Plata también en la platilla, claro está. Ganaba entonces Chacarita, ascendido directamente a la finalidad. Veíamos el festejo funerario, absolutamente justificado, con una recaudación que seguramente se envidia de más de un equipo de primera edad. Con una convocatoria, Chacarita y Tigre, Tigre y Chacarita, que realmente los respaldan como dos equipos fundamentales, interesantísimos de la primera edad. Tigre pasa a integrarse con los equipos que quedan en el revistido para aspirar al segundo ascenso. Viene del cuidado anónicamente por esto de que llegaron en el camino por el primer ascenso en su distrito a Montalgarita. Pero de cualquier manera sigue siendo uno de los más firmes candidatos. Otro de los candidatos es la Franca, que ganó 10 cuenta de Armelio y dio un paso adelante en esto de tratar de despechar como señalábamos, en este cuadrangular que va a quedar conciliado ahora el derecho al segundo ascenso. Vemos imágenes del partido Atlántica y Armelio y la emoción máxima de este partido. Muy buen número desde Atlántica que des en el camino. A la gente de Armelio recordar que Atlántica había besado también la semana pasada a Italiano y antes al censero de Grano. en la definición en los últimos dos minutos. Y por ahora los Andes en el otro lado y por supuesto Tigre que quedará aquí en Hacienda para decidir el segundo ascenso en el Nacional D. Ahí está el arquero de Atlanta que pedía instruptuosamente Pérez Merone por supuesto el técnico de Atlanta pidiendo que marque la defensa bohemia pero Pérez el Pucho Castro y más allá de este final no cobrado para que Atlanta en el partido de vida esta segunda fase de primera vez ponga las cosas 1 a 0 en la cancha de Platencia. Ahora la revancha en el Estadio Bohemio el sábado que viene volvimos entonces en Defensa 2000 por el canal de la división y con este nuevo ámbito que ya está siendo compartido por ustedes esperemos que sea del agrado tratamos de aportar paso a paso de los mejores elementos como para que la cosa mejor desde lo periodístico desde lo técnico desde la actividad de la iglesia debemos reiterar a veces no somos demasiado contemporáneos en esto pero debemos ser justos y agradecer a toda la gente que nos empuja para que esto salga bien agradecer a la gente de Canal 6 a sus directivos a su candidato y a la señora a poderistas que ha hecho el directivo para que cuando cometemos un error la cosa pueda ser seleccionada a todos los muchachos de la técnica bueno habría que lograr a mucha gente porque el gusto que aparezca con mucha referencia a ustedes el respaldo es de muchos para que la cosa salga medianamente bien por eso le pedimos que nos siga ganando y nos siga sucediendo cambios críticos y también porque no a que lo que puede suceder en un esfuerzo ahora la motivación para la llamada por la pelota que pone en disposición los estudiantes y por la camiseta de defensa y justicia es que nos responda además de mi director soy Ricardo Villa que otra función importante cumple en su vida cívica en su pueblo natal en Rato Cero que función cívica desarrolla le decimos el martes pasado es público pero bueno pregunta no es para nada difícil nos llama 255 después de la camiseta les invitamos a compartir una charla muy interesante supongo porque tiene algo realmente positivo que ha iniciado con el mar de la gente hombre de defensa y justicia hombre de la parte de obra de defensa y justicia vamos a estar hablando de una feliz información de una adquisición de la ampliación del espectro de servicio para la gente de defensa y justicia ya lo vemos entonces en defensa 2000 y para hacerlo invitamos a Omar de la Cerny de la Comisión de Obras que tiene buenas noticias felizmente que estrenó defensa en estos últimos días ya vamos a mostrar imágenes además pero quería que más desprecisiones sobre esta nueva adquisición los reviones pasados se ha concretado en el fondo grande que tenía el Cile de defensa y justicia para poder hacer un polideportivo para la defensa y justicia y demás es decir un previo que tenga transidades que realmente pueda tener defensa en comienzo del club social por ahora es un previo sin testaria que se ha concretado el viernes del próximo pasado y está firmado en el boleto hemos ido a recorrer lo del estado de pasado ya ha concretado por una empresa de la arena que nos ha dado una mano en cuanto a limpieza porque ese era un previo en que había armado la grilla es también esta ruta lo primero que tenemos que hacer ahí es hacer una limpieza total para poder nivelar y después poder rellenar para embrizar las panchas que no se sabe de la palestra de la palestra de la palestra de la palestra Omar ¿por qué no vas a ubicar a la gente en el lugar donde puede ubicarse este previo cerca de la ruta provincial 53 de Jarmiento? Justamente el frente en la astuco va a ser la línea de Tariboni que para que la gente se ubique Tariboni es la entrada de ese imperio hacia el lado de la antena acá se convirtió de la granja justamente es un imperio de 5 hectáreas tiene la otra sobre mitad de oro y sobre la calle de la ancianidad es un imperio que es muy apto para todas las sencillidades que va a tener el club y insisto por ahora lo más urgente es hacer las canchas no pueden denar y más allá de la nivelación las etapas que se van a cumplir ¿cuáles son? las construcciones de la cancha el cerramiento ¿cuáles son? Justamente primeramente tenemos que hacer el cercado de alambrado el índice de la calle de San Gleis y de la calle de Cerona porque sobre el frente de Cariboni ya hay que por ahora de acuerdo a la finanza del club insisto es un llamado para la colaboración de todos comerciantes y todo porque realmente va a ser un premio que va a permitir que no hay clientes en las instituciones sociales hay posibilidades que va a ser filetas canchas de tenis va a ser en principio las canchas para poder practicar las canchas de las divisiones inferiores supongo que el usuario y el sanitario que es la primera etapa de la construcción eso es lo más urgente para hacer la cancha un tipo una que no está acercada porque también se tiene que jugar a los partidos de los inferiores se va a liberar al otro estadio demasiado intensivo justamente aparte está bien ubicado hay pavimentos y hay paviones y después hay que detalle a una cuadra hay línea de colectivos está 5 cuadras avenidas Narmiento está muy muy bien ubicado además de favorecer toda la actividad del deporte y del fútbol que va a permitir a la defensa diversificar un poco esa actividad y tratar de que se acerque la familia que por allí cuando el hombre se va al fútbol queda un poco separada a sus gustos y a sus preferencias es justamente eso yo recuerdo cuando empezamos con el club en el matadero en el estallo bien llamada en el resto de mayela también y duraba muchas horas que uno que está realmente adentro sabe la verdad si la familia ve que uno va el club le gusta yo para mí confío me conformo pero la familia tiene que tener un espacimiento tiene que concurrir unir más la familia de ese club y de alguna manera fortalecer institucionalmente al club Omar gracias por haber venido por la buena noticia vamos a seguir también en este tema los avances que tiene la obra en este predio para que la gente lo conozca para que se acerque más gente a asociarse a defensa sabido que se le va a brindar más servicio de lo que actualmente vivimos yo también espero que como dije antes que la gente es violada porque realmente quien nos dice lo que dice de verdad nos está acá pensamos hacer y ya hay también un cambio por estación ya se han ofrecido para plantar árboles y todo pero si no la etapa es limpia de terreno que la condición la planta es más importante y después veremos gracias por venir y gracias por la información seguimos en defensa bueno vamos a tener que darle continuidad a la información que nos daba regazones a la finaza en la que ya vieron ustedes para estar por estar de rica allí en el lugar mismo como para ir viendo qué aspecto tiene ahora y vamos a ver después semana a semana cuál va a ser bien cómo se va transformando para que se sirva de utilidad tenga rendimiento de utilidad y sea un servicio para toda la familia de su edificio pero no hemos prometido desde la semana pasada una visita una sorpresa en la cancha de justicia como visita en la sábado que la semana pasada compartieron los jugadores y técnicos de una directiva estuvo Fernando Danay es jugador y técnico de la institución un amigo con el que siempre gracias a conversar reprendimos la nota que tuvimos en el fútbol a charlar sobre la combinación de este ciclo del equipo de Florencio Varela nos encontramos con un amigo si me permitís que estuviera de esta manera vinculado con defensa en lo que tiene que ver con el fútbol y que bueno se dio una vuelta para por lo menos compartir un rato con la gente de Florencio Varela Fernando Danay ¿cómo te va? Hola muy buenas tardes muy bien visitando amigos y aprovechando que van a ser una sábado Ricardo me invitó el proceso y bueno como me siento bien acá en defensa he venido acá a partir de la sábado Fernando algo de lo que ya has hablado en estos últimos días supongo yo que hasta el cansancio pero bueno fue bastante traumático esto de la vinculación con el fútbol ¿no? Sí fue seguro porque uno entiende que la campaña no era mala pero más allá de eso perdimos un partido 5 a 0 y uno en nuestra profesión sabe que eso es muy grave y a lo mejor a partir de ahí del 5 a 0 uno puede pensar que la semana va a ser muy dura a mí lo que me molesta es nada haberme ido de español porque las direcciones que tienen la posibilidad de decirle a uno que date o van date cuando ellos consideren que es necesario es lo que me molestó fue la forma ¿no es cierto? de que no me hizo presidente lo hicieron por teléfono eso eso fue lo que me molestó pero bueno ya pasadas las primeras horas uno se va poniendo más tranquilo creo que lo que hizo si bien no alcanzó para seguir hasta fin de conteno creo que debe haber sido bueno porque si no no me ofrecería como me están ofreciendo seguir en el club no sé que yo por el momento no lo voy a aceptar porque creo que no corresponde pero yo creo que fue una buena experiencia lo único reposible es la forma de avisarnos que no hay garantía de mi cargo ¿tenés opciones para seguir trabajando? ¿te han hecho alguna oferta? ¿estás estudiando algún plan de trabajo? no, no por el momento no la única oferta que tengo es seguir como manager en español pero por el momento yo hice que no porque nosotros habíamos empezado un proyecto para visiones inferiores bastante importante pero bueno era una cosa que nosotros pensábamos hacer llevando un montón de jugadores trayendo del interior del país y iban cambiando algunas cosas pero bueno ahora ya el proyecto lo dejé en el club por supuesto pero lo harán con otra gente Fernando estamos en la cancha de defensa y justicia seguramente te tiene que traer muchos recuerdos como jugador como técnico como hombre del fútbol ¿qué recuerdo asesoraste? ¿qué medio te ayudas más cerca tuyo de tu paso por defensa? bueno hay anunitas varias pero pero lo que más me interesa es que he dejado un montón de amigos acá sé que este club fue el que me dio la posibilidad de comenzar a trabajar con el técnico y de pasar más de la realidad ¿no? Fernando gracias todo el acerca del mundo en lo personal y ahora tenemos la posibilidad de tenerte otra vez al costado de la raya de cualquier cancha argentina bueno más gracias hasta aquí me gusta ver cómo estar aquí continuamos en los dos y dos mil habitualmente tratamos de rescatar algún partido a veces tiene una historia de varios años a veces no pero de cualquier manera para que estudios y nosotros revivamos algunas cosas que puedan haber sido interesantes tomamos un poco de ejercicio de memoria y tratemos de ir identificando a aquellos que tuvieron con unidad a aquellos que vinieron más los goles que fueron lindos o no aquellos errores o no que se cometieron hay una de las cositas que tuvimos de ver con la historia sobre el poder y la presión legal de la edición aprovechamos para agradecer también a Nueva Belía por el Estado del Mundo que es el responsable de lo que se ve hoy de la posible escenografía cambiante que se está demostrando desde el defensa de Brasil a partir de hoy le decíamos entonces que en este recuerdo hoy queremos retacar imágenes y obviamente las coleturas máximas de partidas que visitaron este año armenio y defensa y etc. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.